hola hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube para la que no me conocen mi nombre es paola gonzález aquí todavía bastante temprano aquí son las siete y medio de la mañana bien temprano colar mi cafecito para que mi esposo se beba una buena taza antes de irse a trabajar claro que sí hoy ustedes me van a estar acompañando en la limpieza profunda de mi casa o extrema quiero darle una buena limpieza al baño organizar mi habitación organizar la habitación del niño la sala la cocina y también vamos a ir a ver el comedor a ver cuál me conviene así que ustedes me van a estar acompañando en todo este proceso y espero que no se aburran que este vídeo sea de su agrado y vamos a dejarle un versículo bíblico aquí para iniciar nuestro día en el nombre del señor miren mis belleza eso yo tengo ahí fue una quemada me quemé con aceite caliente que estaba viendo una carne de cerdo me cayó aceite ahí y me cayó aceite en el ojo en verdad que yo tenía ese ojo miren rojito rojito belleza vámonos para el baño para mostrarle cómo está de una vez no critiquen es porque esta casa está es en construcción pero yo trato de mantenerlo limpiecito y haciadito así que vamos miren vamos a estar quitando esa cortina de ahí porque vamos a colocar una rosadita bien bonita porque mi baño se vea bonito vamos a estar lavando la bañera el inodoro sacando la basura lavando este piso lavando el lavamanos me aquí tengo unos calizos del niño tengo que tallar lo vamos a estar limpiando aquí yo voy a estar mostrando los productos que yo utilizo para dejar mi baño limpiecito y desinfectado déjenme buscarlo para enseñárselo para lavarlo de una vez porque tenemos muchas cosas para hacer hoy miren estos son los productos que yo utilizo para lavar el baño hace brillante cloro desinfectante de piso esto le da un olor extraordinario y de calín el de calín es para la cerámica para los inodoros y para todo yo de ese de calín lo voy a estar echando también a la meseta de mármol a ésta a mi desayunador nada así que nos vamos para el baño a lavarlo con estos productos que tengo aquí y ustedes acompañan un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saluda. Gracias. 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 Que la barandilla. que está ahí. que solo vamos a estar acotejando después para poner sus ropitas sus abrigos y todo eso aquí está su rapper en sus ropa miren este fue el comedor que tenía en la mesa mi esposo estuvo arreglando lo coloco aquí para hacer su mesita de tarea aquí él tiene sus lapiscitos su libro de coloreal su biblia que yo salió de noche al lado de la cama yo le pongo su vasito de agua por si le da cero algo y así quedó su camita tendida está en verdad que está todo bien ahora lo que yo va hacer es que voy a barcel el piso y la voy a poner su alfombra ahí para cuando él se levante y cosas así ahora vamos a mostrarle mi habitación pero primero déjenme pasar por el baño a prenderle el bombillo, miren yo le coloqué esta alfombra mientras tanto y le coloqué también esa ropita al inodoro, aquí tengo la cortina que la vamos a estar colocando ahí en esa barandilla, pero no encuentro los ganchitos, vamos a ver si lo encuentro más ahorita mientras estoy organizando para colocárselo, para que se vea bien lindo mi baño, lo importante es que es propio, ahora vamos para mi habitación, miren ya doblé toda la ropa lo que voy a hacer es que voy a desempolvar la alfombra, así que vamos a hacerlo de una vez para ver todo por aquí para terminar en las habitaciones ya la habitación ya todo organizado coloqué el espejo ahí al lado de la cama mientras tanto y nada, déjenme mostrar el closet así quedó el closet organizadito ahora lo que yo voy a hacer es que voy a estar barriendo la sala de la habitación del niño así que vamos a hacer eso de unas de una vez de una vez ya yo estuve organizando los muebles las habitaciones, ahora me voy a pasar para la cocina, organizar esos trastes y para empezar a cocinar ya estuve barriendo aquí la casa ahorita barro el frente, le echo un chín de agua para que se aplaque el polvo y le voy a estar enseñando unas maticas nuevas que tengo aquí en la sala y nada y vamos a estar comprando los arrocitos para ella pero en verdad que me encantaron esas matitas ya mi cocina quedó limpiecita desinfectada voy a poner la comida voy a hacer un arrocito con habichueles y espagueti así que déjenme poner la comida de una vez para continuar con el video aquí tengo dos libros de arroz que las vamos a estar cocinando aquí tengo cortado una latica de salsa que mandé a comprarla ahora mismo y un cartón de jugo para hacerlo con leche y carnesio porque el jugo, miren ese jugo con leche y carnesio es riquísimo lo vamos a estar preparando yo les voy a enseñar como es que yo lo preparo lo vamos a hacer de una vez y esta salsa es para hacer los cortados aquí en este caldero tengo el agua de los cortados con aceite y sal aquí el agua de la feo ya empezó a gelber vamos a echarlo de una vez mis bellezas así que empecemos a cocinar miren esta es la salsa italiana para los macarrones miren esta es la salsa aquí tengo la otra salsa miren aquí tengo un ajo machacado este ajo es para sofreírlo aquí y estos son unos ajícitos gustosos que me dio mi mamá miren ella tiene su finca en el campo y siempre sus ajís y esas cosas nada vamos a hacer otra salsita para ligarla con esta porque en verdad esta no me va a dar para toda la comida miren me senté un ratito con lo que la salsa que yo estoy haciendo para los cortados especie un poquito más para echarle la otra para después echarlo cortado yo calenté habichuela porque ayer yo hice mucha habichuela miren yo hice el curso de cocina y yo sé cocinar de todo de todo un poco yo un día de eso voy a estar haciendo un video solamente de una receta para que ustedes la vean para que ustedes vean que es de verdad que yo sé cocinar de todo un poquitico porque el curso de arte culinaria no es el curso de cocina que le dicen el curso de arte culinaria duró un año y pico hice el de respotería de jugo comida fría comida caliente muchas muchas cosas de equipo y patelito de todo yo sé hacer de todo un poquitico y si no lo sé hacer busco video en youtube y aprendo pero si yo le voy a estar haciendo un video a ustedes de unas cuantas receticas en un próximo video ustedes también eso lo van a estar viendo y nada solo quería decirle eso que yo sé de arte culinaria que es de cocina a mi me di en mi diploma y todo eso me di en mi diploma de hacer joyería y de todo eso yo hice ese curso de hacer cadena pulsera en hilo en metal en todo lo que pasa es que yo le grabo una parte de mi vida pero también la voy a estar incluyendo en eso déjenme sus comentarios a ver si quieren una recetica bien buena para que ustedes la vean sea hacer bizcocho mucho postre muchas cositas y yo lo voy a hacer postrecito a mi niño a mi esposo para mi para mi familia todo eso lo van a estar haciendo que van a estar variando de comida y de estilo porque en verdad ya me siento mejor más organizada aquí en mi casa esto fue lo que estuve cocinando arroz y habichuela miren como quedan esos cortados riquísimos riquísimos ustedes solo pueden ver miren miren que rico miren provechito aquí está la habichuela aquí está mi comida la mía de mi hermana y la de mi esposo ya mi niño estuvo comiendo hace ratico provechito ya yo comí ya yo estoy satisfecha yo lo que voy a estar haciendo es que voy a fregar los tratos de la cocina porque cuando se dejan esos tratos ahí llegan mosquitos y veo que están llegando algunos y más que estamos en época de lluvia mi belleza tal vez yo las agobio con el tema de la limpieza y todo eso déjenme sus comentarios de que video ustedes quieren que yo le grabe recorrido por tienda mostrándole mi pueblo visitando campos no sé déjenme sus comentarios para variar de los contenidos esa es mi idea variar de contenido hacer de limpieza de recorrido de salida muchas cositas de piscina pero por el momento voy a estar haciendo esto porque esto es lo que yo estoy haciendo por el momento no tengo más nada que hacer pero si me encanta grabarles a ustedes lo que yo hago en el día tengo planes ya varios video planeados para hacerlo y es que a usted le va a estar encantando pero nada vamos a fregar para darle un buen baño porque vamos para la tienda como ya le dije le voy a estar mostrando muchas cositas por allá y nada empecemos porque quiero como limpiar el desayunador y pasarle un pañito a la cocina y a la sala porque por acá creo que viene visita a la noche ya la cocina está limpia déjeme mostrar la plantica la tengo aquí adentro de la sala porque estaba haciendo mucha brisa y me la estaba estropeando la brisa en la galería pero ya están como sanas se ven bonitas porque en verdad estaban maltratadas del brisazo como le estaba dando aquí en la sala hay un motor pero ese motor se va a estar sacando más ahorita pero mientras tanto yo voy a estar organizando por acá y nada vamos a pasarle un pañito a la sala para quitarlo de eso para darme un baño para irnos pero déjeme usar la plantica para continuar miren esa matica que está ahí es nueva miren la cebollita la tengo en agua la quiero plantar ahorita voy a subir porque voy a comprar su japoncito también miren aquí las tengo abajo del como se llama esto debajo miren que me olvidó el nombre ya ah debajo del desayunador y ahí la veo como más bonita cuando salga el sol más ahorita la saco para la galería ya que no hay brisa este motor lo van a estar sacando más ahorita y aquí está mi sala así está todo organizadito miren vamos a empezar de una vez a organizar por aquí miren miren entonces yo y solo me falta barrer el frente me siento tan bien como es tan satisfecho de ver mi casa limpia pero no me siento cansada porque este vídeo va a continuar con el recorrido de las tiendas y algunas compritas como voy a hacer pero vamos a mostrar en la galería para que ustedes vean lo linda y hermosa que quedó y yo coloco esta toallita aquí para que no me de entre en sucio por dentro de la casa aquí están mis sillas con sus cojín sito ahí en la galería me ven ahí estuve tirando agua al frente para barrerlo para que no levante ese polvo y aquí están mis plantitas bien bellas que miren gracias a dios están bien linda bien en ese estanque que está ahí yo no lo puedo sacar porque ese tanque es para llenarlo de agua para la construcción para empañetar los frentes de esta casa y va a estar ahí mientras tanto lo así está mi galería y así está mi sala la bien bonita me ven la visita que de entra para acá bien buena tengo planeado comprar los forritos de esta silla porque vi uno bastante barato y vamos a ver si lo encuentro todavía el motor está aquí todavía pero en verdad no me molesta para nada y así está mi cocina limpiecita acomodadita lo único que tengo que hacer es guardar esos trastes cuando se oscuran bien aquí hay una comida tapada y mi estufa está limpia estacando la basura de la cocina todo eso en verdad que estoy bastante satisfecha con lo que he hecho hoy pero deje me va a ver el frente de una vez para terminar menos niños y jugando me vieron el jugo que yo preparo ahorita de cartón con leche carnésium de naranja ese jugo está bien pero bien frío nos vamos a beber un buen poco ahorita de un bañito esta zona zapatillas yo me voy a estar colocando esta tarde eso no es sucio eso es como el sello miren qué bonita para darle el lucimiento a mis uñas me estuve arreglando voy a estar colocando esos lentes mi desodorante mi perfume mis crema y mi pulserita estos lentes lo va a estar colocando el niño porque son de aquí tengo mis llaves mi pantalón una franelita y un yaquecito miren ya ya estoy lista por aquí así fue como me quedo las ropas las chancleticas nadie ya nos vamos señores pero engaña a uno miren el cuerpazo que me hace el espejo y en verdad no es así no miren miren ya ya estoy lista ya nos vamos bueno mis belleza vamos a beber un vasito de jugo del que yo hice esta mañana que les estuve mostrando miren como queda ese jugo espesito y bastante bueno y delicioso bien frío provechito bueno vamos en esta monturita a turistiar en el pueblo ay tú eres un hombre ay si yo tengo un pelo en la nariz yo sé que eres un hombre mi amor me voy a llevar a eso yo te 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 voy a llevar a eso yo me da ya siento 40 en 70 y traer a dos un solo es un solo que está ahí No me ayuda a ser que lo hiciste Ve a ver las almohadas Ya hacen 3 horas del último click que le grabé en la tienda Porque tenía visita y cosas así en la casa y tenía que atenderla Yo lo que voy a hacer ahora es que le voy a mostrar lo que estuve comprando en la tienda Ok, déjenme mostrársela de una vez Ya aquí son las 8 de la noche En verdad, ustedes me excusan que no le continúe grabando en efecto del día Pero vamos a mostrar lo que compré Y este video continúa porque vamos a llenar el jazón de tierra El envase de la tierra para las plantillas que las vamos a plantar Para después darle fin a este video Pero vamos a mostrar y dejemos de hablar Aquí está todo lo que estuve comprando El palito de cortina y aquí están las otras cosas Déjenme mostrarles mejor Bueno, vamos a mostrarles de una vez Miren, estuve comprando esos palos para la cortina Estos son para la habitación del niño, miren Tienen una bolita ahí Esos palos de cortina se pueden poner más grandes, más pequeñitos Cuando yo vaya a decorar la habitación del niño se lo voy a estar mostrando Porque ese va a ser un video aparte Estoy comprando todas sus cositas para decorarle su habitación a mi pequeño príncipe Estos son dos palos de cortina Bastante baratos Déjenme ver el precio para decirle Doscientos treinta pesos Bastante económico Es de hierro Y se pueden poner de largo que nosotros queramos Depende del tamaño de la cortina Para la sala yo vi uno bien lindo para colocárselo a la sala Pero cuando tenga el dinerito lo voy a comprar Para que mi sala se vea más elegante con los palos de la cortina Se va a ver más bello Sus palitos con su diseño como este Pero decidí comprar este porque había algún y no me convencieron Pero lo de la sala lo voy a estar comprando plateado Que combina un poquito con los muebles, con los cojines y todo eso Bien chulísimo Todo eso lo vamos a estar haciendo pronto Pero estos son los del niño Déjenme mostrarles lo que estuve comprando también Miren estoy emocionada por esto que compré Yo siento que fue una excelente, excelente invención Miren Vienen ahí bien preparadito Miren ahí Como que no ilumina bien Miren esos son forros para la silla La que me siguen No sé si ya vieron esa silla Que tenía mi comedor viejo Las dos sillas Dije que yo la iba a sacar, la iba a botar Pero pensé y vi estos forros Dije para mi silla miren Como un afrocito oscuro Ahí se ve como Miren el color Combinan con mis muebles Y se lo vamos a estar colocando en la silla en un próximo video Ya yo lo estuve colocando a ver como quedaban Y quedaban perfectos Pero yo primero voy a lavar la silla Y todo eso Para cuando lo coloque mostrárselo En verdad Voy a coger una silla para mi habitación Y una para la habitación del nene Y cuando llegue gente que necesiten silla extra Yo la saco Pero miren que belleza Me encantaron, me encantaron Déjenme enseñarles Como es que le va a quedar la silla Déjenme buscarle el papel Pero mientras tanto Lo vamos a estar guardando aquí Hasta que yo lo decorre Déjenme enseñarles Así miren mis bellezas Es así que va a quedar Por mitad miren Así Bien bello Lo vamos a estar haciendo En un próximo video Pero miren Me encantó Yo estuve eligiendo este Porque no encontré blanco Ni de otro color Pero ese color está bien Que combina con mis sales Es un color neutro Pero me encantó Me encantó Yo estuve comprando dos Déjenme mostrarles el otro Para las dos sillas Me va a encantar en verdad Miren aquí está el otro Vamos a guardarlo bien Para el próximo video Que le vamos a estar haciendo Un pequeñito cambio A mi sala Y a mi cocina Pero ustedes Solo van a estar viendo En un próximo video Como ya les expliqué Estoy feliz La funda Para los cojincitos El cojín que tengo ahí Color naranja Mamey No sé Lo vamos a estar quitando Para colocar este Porque ustedes saben Que yo tengo Cojines blancos Cortinas blancas Cremita Y ese color encendido Que tienen mis cojines Lo voy a estar quitando Para que se vea más bella Y más iluminada Mi sala Pero miren Que bello Y suavecito De pelusa Que lindo Lo voy a cogerlo Para yo dormir De cabecera Pero que suave Huele a nuevo Y el zafacón Para la cocina Compré ese zafacón blanco Así Para que no se me Disperse los colores Para no tener tantos colores Lo quería comprar Más grande Pero este me salió económico Este me estuvo contando Cien y pico de pesos Dominicano Miren ahí Que es grande Bastante grande Ah no Perdón Doscientos pesos Dominicano En una plaza china Y también vino Con tu tapa Ahí yo cuando vaya Para la cocina Echa el basurio Le pongo una funda Y en la noche Saco la basura Miren Modelo Miren Claro que si Estuvo contando Ciento cincuenta pesos Dominicano Viene con su tapa Miren Miren ahí Es grande De más Cabe mi plantita Ahí A la perfección Mañana Mañana vamos a buscar La tierra Donde la vecina Que ya me dijo Que vaya Vamos a ir junta Wow Que risita más buena Estar entrando Miren ahí Que fresco Se siente en mi habitación Hola mi belleza Hoy es un nuevo día Aquí son las 10 de la mañana Yo hice mi desayuno Y todo Me aliste Y estoy lista Estoy ready Pero déjenme decirle Yo llamé a mi esposo Para que venga a desayunarse Y me trajo un regalito Que me tiene tan feliz Tan emocionada En verdad Que hoy mi día Completo con ese regalo Se lo voy a estar mostrando Ustedes van a decir Paola Porque eres tan ingenuo Y te alegra Con cosas sencillas Miren Miren lo que me trajo Una hermosa rosa En verdad Que a mi me encantan Las rosas Ustedes saben Que cada vez Que yo les respondo Un comentario Le mando Una rosita Porque yo amo Las rosas Señores Y no es la calidad No es lo caro Miren Ustedes pueden tener Villas Y Castilla Como dicen Y si usted no es feliz En su relación En su matrimonio Eso para mi Vale más que todo ¿Saben por qué? Porque vine de una persona Que me quiere de corazón En verdad Que estoy bastante Agradecida con mi esposo Ustedes las que me siguen Saben las atenciones De mi esposo Es un excelente esposo Yo le doy su don Y su mérito Porque en verdad Es un excelente hombre Y un excelente papá Estoy tan agradecida con él Porque él siempre Como que busca la forma La vuelta De estar contento conmigo Si me veo un poquito triste Anoche yo no pude dormir Oigan Anoche yo me dormí A las 3 de la madrugada Me sentía como inquieta Y él veía que yo no pude dormir Que me paraba Que me levantaba Y hoy me sorprendió Con esta rosita Y para que me sienta bien Para que esté feliz Y el día entero Y le estoy agradecida En verdad Que me arregló mi día Que emoción Estoy feliz en verdad No se lo puedo negar La voy a colocar en agua Para ponerla aquí En mi sala O en mi habitación Pero me encantó Es natural Es de verdad Una rosita Que bella Estoy feliz mi amor Bueno mi belleza Ya llegamos al final De este video Si te gustó Comenta Suscríbete Dale like Nos vemos En un próximo video En verdad Que este día Ha sido maravilloso Estoy bastante agradecida Con Dios Nos vemos En un próximo video Bye